Bienvenidos aquí en Días Pro Yeshiva, en Bogotá, hablando de la ley de la Shonjara. Recuerden que si quieren todos los 365 días, mándenme un correo o manden un correo ahí que aparece en la página. Pero están en inglés. Si me los mandan a mí, estarían en español. Día 15. Recuerden que la prohibición de hablar la Shonjara se aplica solamente hablando a vivos o a muertos también. Nuestros sabios prohíben hacer comentarios difamatorios sobre personas que también han muerto. No se puede hablar mal de gente viva y de gente muerta. ¿Por qué? Porque ya no se puede defender. Entonces, ¿qué pasa? Si no se puede defender, la Shonjara sube y la suben y dicen, mire, está hablando mal de una persona muerta que no se puede defender. Por eso, nosotros los judíos no hacemos como los no judíos que abren la tumba y miran a la persona en la cara. Cuando fallece y le empiezan a hablar, ay, tío, si estuvieras aquí conmigo, iríamos a Alpina, iríamos al parque de Meduco, un montón de bodas. Y le está hablando al muerto que no puede hablar. Que no puede hablar. Eso no es hablar mal, pero hablar mal de un momento, oh, Baruch Hashem, ¿sí? ¿Qué murió? ¿Sí? Ah, eso se merecía. Cuidado, no hagamos eso, no caigamos en esa actitud. También está prohibido hablar mal de la tierra de Israel, ¿sabía? Hablar mal de la tierra de Israel. Por hablar mal de la tierra de Israel, no entraron en la tierra de Israel. Se tiene que uno hablar lo bueno, incluso si en la tierra hay algo malo, tiene que hablar de lo bueno que sí hay. De aquí aprendemos que una persona, cuando vea a otra persona, debería ver siempre lo bueno, no lo malo. Todos tenemos malos, se lo garantizo. Van a ver en mí lo malo. Pero si se enfoca en lo bueno, vamos a permanecer amigos. Si no, entonces no vamos a permanecer amigos. A medida que la Torah se refiere a la generación de que mereció ser librados de Egipto, pasó 40 años en el desierto donde murió por causa de hablar la Shonjara de la tierra. Eso es Tam Bambimbar 13, 14. Para hablar mal, no hablemos mal de la tierra de Israel. Hay conflictos, hay problemas, ok. Hablemos de los problemas, pero nunca criticando a Israel como nación. ¿Para qué quiere ir allá? No. Ey, si a Shon te mandó, ven. Es complicado, hay gobierno, gente no guarda Torah. Es diferente, pero nunca en forma de queja. Cuidado. En verdad, es conveniente evitar centrarse en lo negativo. No se centra en lo negativo. Nosotros siempre nos centramos en lo negativo. No me saludó, porque no dijo, porque no me miró, porque no me mandó la carta, no me mandó el correo. No me quiere, no me ama, no me llama para el cumpleaños. Entonces, por lo cual, me odia. Ya, esas son las conclusiones de la conclusión de los hispanos. Siempre que todo el mundo está en contra de usted. El mundo está en contra de mí. No puede ser tan importante. La gente se cree muy importante. Hubo una historia dentro de la Guemarada, o dentro de Pequeabó, creo que es. Estaban caminando y vieron un perro muerto. Los discípulos, uy, perro tan feo. Y el rabino dijo, pero tiene dientes bonitos. Incluso, si encuentre una persona bien, 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 bien feo, bien, algo malo, resacte lo bonito. Sí, entonces resacte lo bonito de Hitler. Sí, que es el máximo, que ese nombre se ha borrado. ¿Qué es bueno de Hitler? Unión a un país. ¿Ah? Unión a un país. ¿Cuál país? Bueno, Alemania. No, hizo que el judío se arrepintiera. No importa si Alemania se unía. Sí, para serle mal. Pero bueno, hay algo que es unión, pero listo. Pero no, nos enfocamos en la parte judía. Entonces, ¿qué hizo? Hizo que el pueblo judío se arrepintiera. Y expiar. Sí. Bueno, resactamos lo positivo. El resto, sí, ya malo. Perverso, sí, correcto. Perverso. ¿Ok? Entonces, un necesario terrible. Imagínate la siguiente situación. Un judío es instruido para entrar en el templo de Hashem. De pie ante la larga sagrada para causar a sus compañeros judíos de todos los pecados. Para acusar, perdón. Para acusar a sus compañeros de todos los pecados. Imagínense, alguien entrar en el templo y decir todos los judíos a acusarlos. Y sabe que son culpables. ¿Ok? Sin lugar a dudas, incluso lo más bajo entre nosotros podría poner en peligro su propia vida en lugar de llevar a cabo esta orden tan terrible. Sin embargo, las personas no se dan cuenta que eso es exactamente lo que hacen hablar mal de alguien. Lo que están haciendo cuando hablan a Shonjara. ¿Qué están haciendo? Acusando. En el Tandar de Meriyahu, en el 1.18.64, cuando los impíos, la gente sucia, la gente impíos, habla a la Shonjara, asciende ante el trono de Kabot. Aquí se acabó. Cuando usted habla mal, asciende al frente del trono. Pense, usted va a ir al templo a acusar a Matías. Que usted se ha quemado de Yahu. Pero usted se imagina yendo al templo a hablar mal de Matías. Hablar mal de Rabino. No, nadie se lo ocurrió. Pero eso es exactamente lo que explica Tandar de Meriyahu. Explica que es así. Es como ir al frente del trono y quejarse sobre su familia, sobre los mismos judíos. Por lo tanto, no es difícil entender la gravedad de este pecado. Y el alto precio que el hablante está obligado a pagar, tanto en este mundo como en el siguiente. Por lo tanto, David nos advierte que si tratamos de disfrutar la felicidad de la vida eterna en el mundo venidero, y deseamos buenos días en este mundo, nuestro primer paso es proteger nuestras lenguas. Si protegen quien desea el bien y que él abra su lengua de hablar mal. Desea el bien, cállese. Les voy a decir una gran bendición que pasará sobre todos estos días, ¿ok? Y les digo por qué. Porque yo lo he experimentado. Obviamente, por ser Rabino, uno habla mucho. Y tiene que hablar para enseñar. Y ofende. Pero, en un tiempo de mi vida, yo decidí hablar menos, criticar menos, quedarme callado cuando puedo incluso hablar. Y viene la bendición. Viene la bendición. Porque es algo que uno quiere hacer y no se abstiene. Y a veces uno arma una película mucho más grande de la que era. Incluso si tiene razón. Y tendrán bendición. Hablen menos. Deje de criticar tanto. Y tendrán más bendición. Pero en toda ocasión. Especialmente cuando se le permite decir algo. Por lo tanto, ya hice parte, perdón. El sagrado día de Yom Kippur que nosotros conocemos. Que hacemos súplicas a Hashem. El silencio del acusador. Y dejar que el defensor tomar su lugar. ¿Cómo se puede pronunciar estas palabras sin sentir vergüenza y humillación? Si a través de su propia la shonjara el acusador se despierta y dotado de la fuerza para acusar. En Yom Kippur, usted es juzgado y tiene fuerza. El samet mem, el acusador, depende de qué la shonjara usted ha hablado. Si usted habla la shonjara, lengua mala. Toda la la shonjara ha hecho, más fuerza tiene el acusador para acusarle. Porque toda mi edad que negue mi edad. Usted no acusa a la gente. Entonces, el cielo no te va a acusar a ti. Tú acusas a gente, el cielo te va a acusar a ti. O sea, habrá muchos fiscales si hablas mucho. Pero por el contrario, los que tienen éxito en sus esfuerzos para que se abstengan de hablar la shonjara mal. De los demás pueden estar seguros que sus súplicas serán escuchadas en Yom Kippur. Pero no solamente eso, sino el acusador será silenciado. No hay mejor cosa de entrar a un juicio y saber que él, que está acusando, no puede hablar. Bueno, como no puede hablar, no hay caso libre. Un gran peso, ¿sí? Un gran peso se le quitará. ¿Qué pasó de no poder hablar es porque no tiene argumentos para acusar? No, tiene argumentos para acusar. Alguien que acusa es porque tiene argumentos. Claro, es cierto. ¿Sí? Hay gente muy perversa, sería inventar, pero hay gente de esas. Pero siempre es para acusar. Bueno, con eso aprendemos, para que es silenciar el acusador en el día de Yom Kippur. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!